El subtitulado es en inglés y está disponible haciendo clic en el icono CC de la ventana de Zoom. También vamos a utilizar la función preguntas y respuestas. Un segundo. Vamos a utilizar la función pregunta y respuesta. Si necesita asistencia durante el periodo de comentarios del público. Si está utilizando el webinar, puede hacerlo levantando la mano virtual. Si lo está haciendo por teleconferencia, presione asterisco 2. Para poder llamar, cada orador tendrá un límite de tiempo. También puede enviar una pregunta utilizando la función de preguntas y respuestas. Si está viendo el Facebook Live en español en la página de Saltency, puede enviar su comentario o pregunta en el cuadro de comentarios y se le responderá. Gracias. 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 También les recordamos a todos los que estén en canal de inglés o español. sin importar si necesitan interpretación o no. También les recordamos a todos los que estén en canal de inglés o español. sin importar si necesitan interpretación o no. No les recordamos a todos los que estén en canal de inglés o español. sin importar si necesitan interpretación o no. No les recordamos a todos los que estén en canal de inglés o español. y no les recordamos si necesitan interpretación o no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 definitivamente. suri que es un científico reconocido. que va a llevar a cabo el panel de revisión independiente y también aquí estoy yo. Siguiente diapositiva por favor. Muy bien. Esta es un palabras de bienvenida de la reunión y una explicación de este proceso. proyecto. El objetivo de hacer preguntas y obtener respuestas es para ayudar a contestar preguntas con las que se está lidiando. Vamos a comenzar con estas palabras de bienvenida, como dije, por parte del secretario Crawford y que con respecto a la perspectiva que él tiene. Luego tendremos al subsecretario delgado, él va a explicar lo que es este plan, por qué importa y qué es lo que están haciendo para desarrollar este plan del South and Sea, el plan y también el comité de planificación, lo que está haciendo para poder formar eso. También tenemos un experto en aguas, un perito que hablará acerca de la revisión independiente que se está haciendo acerca de este proyecto y nuevamente cómo puede el público involucrarse en ese proceso. En siguiente lugar, voy a hablar muy brevemente acerca de la participación de instalaciones comunitarias y luego tendremos la oportunidad de hacer preguntas y respuestas y comentarios del público. Hay mucha gente presente hoy, así que pedimos que las preguntas o comentarios se limiten a tres minutos por persona para que todos puedan tener la oportunidad de hablar y ser oídos. También tenemos, hay muchas personas hoy que quizás no hayan participado en toda la reunión, incluyendo al doctor Suri y su equipo. Por lo tanto, recomiendo que con respecto a las preguntas y comentarios, traten de guiarse en base a la presentación, en la presentación que se va a presentar hoy. Muy bien, luego tendremos palabras de cierre y quiero indicar además o aclarar la reunión del jueves va a ser igual. No va a haber necesidad de que otros miembros participen. La siguiente, por favor. Muy bien, es un honor para mí el presentar al secretario de Recursos Naturales de California, Wade Crawford. Él ha pasado muchos años en defensa de la comunidad y recursos naturales en el Salton Sea y es un gran honor. Y estamos muy afortunados de tenerlo con nosotros. Hemos visto que se ha incrementado el enfoque en el acceso y la equidad a todo nivel. En la agencia hemos visto el estudio de presupuesto del Salton Sea. Y también trabaja con 21,000 personas y está muy preocupado y muy al tanto de todo lo que ha pasado en el Salton Sea. Muchas gracias, Sara. Su presentación significa mucho para mí. Quiero comenzar haciendo mis observaciones con una breve presentación en español. Gracias, Sara. Como Sara mencionó, mi nombre es Wade Crawford y lidero esta agencia secretaria de Recursos Naturales de California. Tenemos la responsabilidad de estabilizar y mejorar las condiciones en el Salton Sea. Nuestra agencia incluye dos departamentos que trabajan directamente en el Salton Sea. Uno, el departamento de recursos del agua, el otro, el departamento de pesca y vida salvaje. Tenemos varias organizaciones, agencias del gobierno que trabajan para mejorar el Salton Sea. Somos solamente una de ellas, pero lideramos el esfuerzo desde el punto de vista gubernamental. Por eso estamos organizando esta plática. Quiero reconocer a los gobiernos tribales que incluyen a Torres Martínez, nuestros asociados en Imperial y Riverside, los líderes del Salton Sea Authority que están enfocados al trabajo, el distrito de irrigación, el distrito del agua de Coachella Valley, el distrito de polución. Y nuestros otros, nuestros asociados a nivel federal, aquellos que nos siguen estos esfuerzos muy de cerca. Esas son muchas organizaciones que trabajan conjuntamente. Hoy vamos a tratar de explicar claramente lo que pasa en el Salton Sea y cuáles son sus ideas, sus sugerencias y que pueden ayudar al futuro del Salton Sea. Nos enfocamos en dos cosas en esta agencia del Salton Sea. La primera, implementar el plan de 10 años, enfocándonos en restaurar o en mejorar 30 milagres en el Salton Sea, incluyendo su proyecto de suspensión de polvo para reducirlo y restauración del hábitat para la vida silvestre y para la pesca. Los que viven ahí saben que esto ha pasado por muchos años, se está reduciendo y eso es por decisiones de administración del agua de décadas atrás. Y como el Salton Sea se ha vuelto cada vez más estrecho, eso hace que se haya creado esa playa y que tiene potencialmente empeorando la calidad del aire, creando problemas de calidad del aire que ya son un reto aquí en esta parte de California. También se ha reducido la cantidad de hábitat acuática de ya sea de pájaros y peces. Mi agencia es responsable de hacer algo al respecto. En los últimos 10 años hemos estado enfocándonos en implementar, en crear un número de proyectos para restaurar el agua en esa parte expuesta del lago. Y diferentes métodos, así utilizando para suprimir el polvo. Cambio. Esto es muy importante, como saben ustedes, para la salud pública, para las vidas de los miembros de la comunidad y también para el ambiente natural. También vamos a hablar hoy acerca del esfuerzo que estamos haciendo a medida que implementamos todos esos proyectos, el plan para el futuro del Salton Sea. Esto es a largo plazo. Nos estamos concentrando en conseguir varios proyectos que se hagan en el mar durante la próxima década. Pero la pregunta abierta que existe es qué hay del futuro del mar. ¿Cómo se va a ver el Salton Sea en 20, 30, 40 o 50 años? Y nosotros estamos desarrollando ese plan durante el próximo año a año y medio. Y los comentarios de ustedes van a ayudarnos a implementar ese plan. Una de las preguntas más importantes que estamos tratando de contestar es si es posible importar agua de otros lugares para restaurar el Salton Sea y también cubrir con agua una gran parte del mar. Hay varias ideas para eso. Tenemos que preguntar si eso se hace, ya sea la solución de ingeniería o si nosotros podemos encontrar los fondos, si es factible desde la parte financiera. Y para contestar esta pregunta acerca de la factibilidad de importación de agua, nosotros hemos asegurado expertos y los líderes que tenemos hoy para fijarnos en todos estos proyectos y evaluar la factibilidad de estos proyectos. El futuro del Salton Sea puede incluir importación de agua o si estos proyectos no son factibles puede incluir mejorar el agua con el agua que tenemos de tan parada como por ejemplo del río Álamo y otros ríos. O sea que nos estamos concentrando en este momento en conseguir proyectos que se hagan y quiero hablar un poquito acerca de algunos proyectos para que ustedes sepan lo que está sucediendo. Uno de los proyectos es que la parte sur del Salton Sea donde entra el New River es un área de 4.000 acres de tierra y nosotros queremos conservar a todas las especies de ahí y va a cubrir el área con agua para que no haya tanto polvo y controlar la contaminación del aire y proporcionar un hábitat para peces y para animales salvajes. Y con mucho gusto quiero reportar que ese proyecto ya está encaminado y se está trabajando y muchas de las compañías locales están construyendo ese hábitat y que permiten que haya también lagos. Y la otra parte es una parte importante para el proyecto y estamos sugiriendo que esa área podría contener el polvo. O sea que estamos contentos de ver progreso en ese proyecto. También estamos muy entusiasmados de ser parte de las autoridades y el condado de Riverside que están liderando el esfuerzo de tener el proyecto en la parte norte para poder tener una parte de que esa parte del Salton Sea esté inundada y este proyecto va a ser de muchos acres de tamaño y va a ayudar a entender cómo funciona eso. Y también estoy muy contento de anunciar progreso y el esfuerzo para poder traer agua de vuelta en Desert Shores que va a ser muy importante para esa comunidad y estamos muy agradecidos que una agencia federal que ha identificado recientemente los fondos para ese proyecto y para que pueda seguir adelante. Nosotros también estamos trabajando para mejorar nuestra participación con grupos como los de ustedes y con gente como ustedes. Voy a ser muy honesto, por mucho tiempo el Estado no hizo casi nada en Salton Sea y a medida que seguimos adelante con los proyectos no escuchamos lo suficiente con las comunidades. Estamos trabajando para mejorar eso y esta reunión es un ejemplo y vamos a seguir mejorando cómo podemos nosotros conseguir ideas y sugerencias de los líderes y compartir información acerca de lo que está sucediendo. Y voy a terminar dándole la bienvenida a algunas personas a nuestro equipo. Estoy muy entusiasmado porque ellos van a ayudar a que nosotros mejoremos todo el trabajo del Salton Sea. Ustedes conocieron a Moreno Rivera, al principio él y yo trabajamos juntos en la misma agencia y también le damos la bienvenida a Thompson que es la nueva secretaria para los asuntos tribales y nos va a ayudar a comunicarnos con las comunidades y gobierno de las tribus. Estoy muy entusiasmado en que voy a anunciar hoy en agregar a Miguel Hernández al equipo de Salton Sea, en el mar en sí. Puede que conozcan a Miguel porque él estuvo trabajando en el valle y va a ser el líder de las comunicaciones y los asuntos públicos del mar. Y uno de los departamentos que está al mando de esto, de los recursos de agua, tiene un líder nuevo que se llama James Newcomb, que es conocido como una persona que realmente logra resultados en este departamento. O sea que son tres o cuatro o cinco personas agregadas a nuestro equipo enfocadas en hacer el trabajo de forma más efectiva y más rápida y también fortalecer nuestras comunicaciones con los miembros de la comunidad impactados por el mar. Muchas gracias Arturo Delgado, que es nuestro líder y que sirve como asistente de secretario del Salton Sea, basado en Bermuda Dune, cerca del mar. Arturo ha hecho un trabajo maravilloso y estoy muy entusiasmado acerca de lo que se va a poder lograr. Y por último quiero decir que hablo por parte de todo mi equipo en cuanto a compartir información y aún más importante el oír las opiniones, ideas y sugerencias de ustedes acerca de lo que está pasando en el mar y cuál es el futuro del mar. O sea que gracias por esta oportunidad de compartir algunas palabras con ustedes y ahora le paso la palabra a Sara. Muy bien, gracias secretario Crowfoot por sus palabras y estoy muy entusiasmada acerca del trabajo del equipo y especialmente Miguel, que ha sido un líder clave en todo el trabajo del Salton Sea. Muy bien, ahora vamos a pasar a la próxima diapositiva. Muy bien, quiero presentar a alguien conocido por muchos de ustedes, el secretario adjunto para política del Salton Sea. El secretario adjunto delgado tiene mucha experiencia en manejar los recursos de California, desde los bosques del norte de California hasta los animales de la región del desierto. y él ha sido líder en varias agencias y en su papel actual, él lidera el equipo a cargo de todo esto y él tiene experiencia en procesos muy complejos, incluyendo muchos de los proyectos que el secretario Crowfoot mencionó, o sea que ahora le voy a pasar la palabra al secretario adjunto delgado para que él repase exactamente cuál es el proyecto, las fechas límite para el plan y un poquito de lo de largo plazo y cómo se puede ayudar para seguir adelante con este proyecto del Salton Sea. Pasamos a nuestra próxima diapositiva, por favor. Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Arturo Delgado. Y como mencionamos antes, soy secretario adjunto de la política de Salton Sea en la Agencia de Recursos Naturales. Hoy tenemos el proyecto para desarrollar esto para el Salton Sea. Durante mi presentación yo voy a hablar de lo siguiente. Uno, qué es el plan a largo plazo. Dos, por qué estamos desarrollando este plan. Tres, qué influenciará el desarrollo del plan. Y finalmente, cuáles son las metas clave para desarrollar el plan. Próxima diapositiva, por favor. O sea que, qué es un plan a largo plazo. Un plan para la restauración a largo plazo del Salton Sea. Que va a ser desarrollado en colaboración con gobiernos tribales, gobiernos locales y otras personas, incluidos miembros de la comunidad. Va a crear una visión compartida sobre el futuro del Salton Sea. Y para restaurar el hábitat, los peces y los pájaros. Y las opciones evaluadas van a tener que ver con suministros de agua locales disponibles para proyectos. Hasta importar agua para una posible importación de agua, si es que es factible. Nuestro objetivo va a ser desarrollar un plan que restaure al Salton Sea para poder tener peces y proteger la calidad del agua y mejorar las condiciones de la comunidad. Próxima diapositiva, por favor. ¿Por qué estamos desarrollando el plan a largo plazo? Para empezar, se emitió una orden que requiere que la Agencia de Recursos Naturales de California desarrolle un plan a largo plazo para diciembre de 2022. Y el Código de Pesca también exige que haya reglas para restaurar el mar que tiene que ver con conservación de estrategias, crear y restaurar el hábitat y evaluar distintas maneras de cuidar a los recursos. Y también tiene que incluir criterios para seleccionar y evaluar las alternativas. El plan a largo plazo es necesario para el manejo a largo plazo del mar más allá del plan de 10 años. Nosotros sabemos que el Salton Sea es un ambiente dinámico que va a seguir cambiando más allá del 2028. Y el plan a largo plazo planea las necesidades de la región para traer recursos y apoyo y pasos próximos muy importantes como ser el cumplimiento de la parte del medio ambiente y también acceso a fuentes de agua. Próxima diapositiva, por favor. ¿Qué influenciará al desarrollo del plan? Necesitamos varias cosas para implementar este plan. El Estado ha llegado a un contrato con California para facilitar el establecimiento de un panel de revisión que va a llevar a cabo un estudio de estrategias de importación de agua para el Salton Sea. El resultado de este estudio va a determinar la parte técnica, económica y de medio ambiente de la importación del agua y ver cuáles son las alternativas. Y este panel de revisión independiente, mientras se está llevando a cabo el estudio, la Agencia de Recursos Naturales de California se va a reunir con su comité a largo plazo para ayudar en la evaluación de alternativas que no incluyen la importación del agua, incluyendo la revisión del programa de restauración del ecosistema de Salton Sea. Además, las reuniones de participación del público van a ser llevadas a cabo para vigilar este plan. Y las opiniones van a ser consideradas para poder contribuir a este plan. Próxima diapositiva, por favor. Como yo acabo de mencionar, la Agencia de Recursos Naturales de California se va a reunir empezando este otoño y el comité se va a reunir una vez cada dos a tres meses hasta diciembre de 2022. El comité va a presentar recomendaciones a la Agencia de Recursos para evaluar y desarrollar el plan a largo plazo. El comité también evalúa a los miembros de la comunidad para ayudar a recibir los comentarios. La representación del comité va a ser constituida por las partes interesadas a largo plazo. Próxima diapositiva, por favor. Posibles miembros del comité de planificación a largo plazo pueden incluir a gobiernos tribales, representantes de la comunidad, gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales como la de conservación, comunidad, recreación, etc. Propietarios principales, distritos del agua y el aire, la agricultura, desarrollo geotérmico y agencias federales y estatales. En este momento nos gustaría recibir sus opiniones con respecto a esto y los miembros del comité de planeamiento. Ahora le voy a pasar la palabra a Joani. Próxima diapositiva, por favor. Y para entender cómo podemos desarrollar esto, la primera pregunta es, ¿qué otros grupos se podrían agregar para mejorar el comité de planificación a largo plazo? Y si pasamos a la próxima diapositiva, vamos a ver los resultados. Ok, o sea que tenemos grupos de la comunidad y también organizaciones y fines de lucro. Y también los ingenieros del ejército, por ejemplo, y los parques estatales y los indios de la misión de Cabazón. Próxima diapositiva. Y ahora sí me permite que voy a mover esta página y vamos a ver qué podemos leer aquí. Cambio. Bueno, vamos a ver entonces, estamos recibiendo todas estas respuestas que las veíamos de modo separado. Si no pueden ver esta pantalla, van a poder acceder a estas luego más tarde. Para ver cuáles son las opciones. Pero hay un par que sí hemos recibido hasta ahora. A ver, unos segundos más hasta que vayan entrando. A pesar de que no las podamos ver en este momento, quizás. Sabemos que tenemos más. Tenemos 36 respuestas. Un par de sugerencias. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Para que las reuniones sean productivas y a la vez inclusivas, ¿cuántos miembros cree que debe incluir el comité de planificación a largo plazo? A, 10 o menos. 20, de 10 a 20. C, 20 a 30. O D, más de 30 miembros. Vamos a pasar a la siguiente y ver los resultados. Parecería ser que 10 o menos son los miembros que piden. Seguida de 10 a 20. Un par de segundos más. 10 o menos. O no parecería ser de 10 a 20. Unos segundos más. Cinco segundos más. Parecería ser que la preferencia es de 10 a 20 miembros. Luego, le paso la palabra a Arturo. Gracias. Muchísimas gracias, Joannie, y a todos por responder a las preguntas de la encuesta. Es importante ver, interesante ver los resultados. La última pregunta, entonces, bueno, ¿cuándo vamos a implementar el plan? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Hoy es el trabajo de preplanificación que ya se ha completado en los últimos meses, estableciendo las pautas para las próximas reuniones, que comienza así el proceso de involucrar a la comunidad en el desarrollo de este plan. Este cuadro se ve o muestra aquí lo siguiente a seguir, la implementación del agua, la evaluación acerca de importar el agua o no, y las fechas de los comités y las reuniones públicas que se celebrarán hasta finales del año 2022. Como se mencionó previamente y como se ve en el plan a largo plazo, el Estado se reunirá en su comité de planificación en los próximos par de meses para tener una reunión inaugural este noviembre. Después de esto, se reunirá cada dos o tres meses hasta diciembre del año 2022. En la primera reunión comunitaria, el equipo va a presentar un detallado, un plan detallado de actividades y la cronología se va a dar retroalimentación acerca de ese enfoque. Por parte del comité, las reuniones públicas también se celebrarán cada dos o tres meses entre las reuniones de los comités para dar la oportunidad de comentarios y aportes por parte del público entre ahora y el próximo verano. Cuando se termine el panel de revisión y se estudie la importación de agua, el equipo del Estado participará y tendrá, recibirá aportes de la comunidad y del público para evaluar las estrategias de restauración que no incluyen la importación de agua y que puede ser constructiva con las aguas del Salton Sea. Al terminar el estudio, el próximo verano se entregará al Estado ese plan con las recomendaciones a seguir y para el verano del 22. Se espera que tanto la evaluación de la importación del agua o la no importación de las estrategias de restauración se completen y el trabajo comenzará considerando las evaluaciones y recomendaciones y para presentar a la Junta del Agua para diciembre del 22, el plan. Para cerrar, espero que durante este proceso colaborativo de los próximos 16 meses y que trabajaremos con las agencias tribales, gobierno estatal, interesados, miembros de la comunidad. Espero que podamos desarrollar un plan a largo plazo que crea una visión real del Salton Sea compartida entre todos. Concluyo mi parte de la presentación y le cedo la palabra nuevamente a Sara. Gracias. Gracias, señor Delgado, por dar toda esa información y el proceso de esta visión compartida. Yo sé que hay mucho en esta cronología. Podrán ir ustedes a la sección de preguntas y respuestas para hacer cualquier pregunta que puedan tener. Siguiente, por favor. Muy bien. El secretario asistente, el secretario Delgado, explicó el plan a largo plazo. Simultáneamente también veo que hay un panel de revisión independiente que va a estudiar la restauración del agua, importación del agua para la restauración. Voy a presentar al doctor Siri, que es profesor y presidente del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad de Temple y es el miembro fundador del Centro de Tecnología Agua. Y el señor Siri ha hecho muchos estudios y mucha investigación respecto a la investigación. Tiene contactos académicos y otros. Tiene gran experiencia con grupos de interesados, recibiendo sus aportes y trabajando en diferentes coaliciones. También tiene mucha experiencia en calidad del agua. Ha estudiado con respecto a diferentes tratamientos, procesos de tratamiento de agua. Y ha también escrito varios artículos con respecto a los procesos del agua y la calidad del agua en los diferentes sitios industriales y otros. El doctor Siri también tiene mucha experiencia trabajando con interesados académicos y otros como presidente de un panel de revisión. Sus tareas incluyen la selección de personas nominadas al panel, estudiar los informes, fijar las agendas, administrar las reuniones y supervisar la duración, nombre del panel. Es un gusto tenerlo y que guíe este proceso basado en ciencia, en este panel de revisión. Y le cedo la palabra entonces al doctor para que explique más acerca del panel, el papel, la participación y los pasos a seguir. Gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias, Sara. Buenas tardes a todos. Yo soy Rominder Suri y es un placer para mí y un honor estar aquí presente virtualmente y participar en esta reunión. Y como Sara estaba diciendo, les voy a dar una revisión general de este panel independiente que vamos a instaurar y el tipo de trabajo que vamos a hacer y cómo podemos participar más con todos ustedes y cuál es el enfoque del trabajo y lo que vamos a entregar como parte de nuestro trabajo. Este panel independiente va a ser un panel que tenga experiencia en diferentes aspectos que se van a necesitar como a medida que recibimos la información. va a haber un número de resúmenes que se nos va a entregar con respecto al aspecto de importación para la restauración del Sol en sí y vamos a abrir el espacio para llamar a candidatos hasta octubre 12, hasta el 12 de octubre para ver si hay alguna otra idea, idea, algún otro u otras entidades que tengan ideas que podamos considerar, así como también entidades que ya han entregado sus ideas previamente y que quieran agregar a estas o quieran dar más información. Una vez que tengamos estas entregas, vamos a estar evaluándolas y vamos a necesitar la pericia para hacerlo. Desde el punto de vista del panel, las personas van a estar cubriendo, van a tener pericias variadas y van a tener experiencia en cuanto a diseñar y construir infraestructuras de agua a gran escala desde el punto de vista tecnológico al diseñar y construir estos sistemas. Además, en parte, es importante, además, es importante el saber operar y gestionar especialmente lo que tiene que ver con este plan a larga data, un proyecto a larga data en gran escala. Por lo tanto, vamos a estar fijándonos en esos aspectos también. Bien, y claro que hay que hablar respecto a redactar leyes, otorgar autorizaciones sobre agua y medio ambiente. Otro componente importante es el de fomentar la participación pública y dar notificaciones. Y le damos la bienvenida a la participación de las partes interesadas. Y como mencioné, vamos a incrementar el periodo de presentación. Lo voy a hablar en un momento. Y también, claro, la información que está ahí, que nos va a ayudar a analizar los datos. Ese aspecto también va a ser parte de todo esto. Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Los panelistas, la selección de los mismos se basa en pericia, también en respecto a conflicto de interés. Y además, los panelistas van a presentar, además de su pericia, van a presentar o van a tener apoyo por parte de expertos, por ejemplo, California Santa Cruz, economistas y científicos del UCSC. También vamos a tener a la agencia Kennedy Jenks Consulting, que tiene mucha pericia en este tema. Y podrán también traer esto al grupo. Además de esto, necesitamos otros subcontratistas especializados. Tenemos la oportunidad, tendremos la oportunidad de contratar a consultores. Y colectivamente tendremos no solamente una gran variedad de expertos o peritos, sino también una profundidad importante de pericia para ayudar a evaluar las diferentes presentaciones que se van a recibir. La siguiente diapositiva, por favor. Como mencioné, el rol del panel es revisar, evaluar las presentaciones y luego brindar al programa de gestión del salto en sí los enfoques que considere viables. Para poder hacer eso, se va a hacer un criterio de evaluación. Se van a revisar esas propuestas con respecto a estos criterios y se los analizará. Desde el punto de vista tecnológico y también la viabilidad práctica de dichos proyectos, el costo, por supuesto, y también el impacto a la salud pública, algo que es muy importante, a la salud mental, los impactos económicos que tendrá en la región y también los riesgos asociados a esos proyectos y las estrategias para mitigarlos y los resultados que pueden tener a larga data o las consecuencias. También se analizará esos criterios y se presentará ante el equipo de revisión. Siguiente, por favor. Hasta ahora, como ustedes saben, hemos recibido 11 presentaciones y si hay alguna idea adicional a la vez. Si los que presentaron originalmente sus conceptos quieren hacer algún cambio, tienen información adicional, tendrán la oportunidad de hacerlo. tenemos hasta el 12 de octubre, es decir, es amplio tiempo para darnos más información, si así lo desean. La siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a lo que el panel entregará, serán dos informes que dará. El primero es el informe de selección, así le llamamos. Las presentaciones que obtengamos inicialmente las vamos a revisar y las compararemos con otros criterios y vemos cuál de las presentaciones es más factible o son más factibles y las evaluaremos entonces con más detalle. Y luego se hará una evaluación más profunda de las revisiones, de las presentaciones, perdón. La siguiente diapositiva, por favor. El segundo informe que se va a hacer es el análisis de viabilidad y resumen con respecto a las recomendaciones. Las propuestas que pasan por la primera selección, que pasan la primera selección, va a tener una evaluación un poco más detallada y se va a dar evaluación y recomendación. Y claro, durante este proceso, vamos a describir en el informe cuáles son aquellas que estemos estudiando más en profundidad y va a ser a mediados del año que viene que se desarrollará dicho informe. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos, hemos programado, o tenemos un correo electrónico ahora, que si alguien quisiera compartir sus ideas, por favor, hágalo. Les insto a que lo hagan y pueden enviar sus comentarios a este correo electrónico y luego esos comentarios o esa información será derivada a las personas correspondientes según sea apropiado. Vamos a tener una reunión pública en el otoño a principios de noviembre y tendremos la oportunidad de reunirnos nuevamente con ustedes y escuchar más, oír más de lo que ustedes quieran decirnos. Además de todo esto, vamos a... Vamos a tener reuniones como esta más el año que viene, como dijo el asistente, el secretario asistente Delgado. Cada dos o tres meses tendremos reuniones el año que viene, es decir, que vamos a tener amplia oportunidad para tener interacción y de darles actualizaciones acerca de los proyectos que estamos llevando a cabo, así como también poder escuchar sus comentarios. Por lo tanto, creo que... Sara... Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, le cedo la palabra nuevamente a Sara. Cambio. Muy bien. Gracias. Eso nos ayudó muchísimo y sé que va a haber muchas preguntas sobre esto. O sea que muy contentos de tener su liderazgo y su pericia en esto. Bueno, ahora lo que quería hacer es presentarme a mí misma por tercera vez con respecto a que esta compañía de recursos se comunicó con mi compañía para ver cómo podíamos mejorar y otros beneficios para las comunidades del Salton Sea y para poder manejar el Salton Sea en otros proyectos del área. Nuestra compañía hace mucho en cuanto al medio ambiente, que es donde yo trabajo y donde tengo mi pericia, pero nuestro liderazgo tiene mucha experiencia en negociar beneficios para la comunidad y trabajar en otras comunidades para asegurar los proyectos y crear beneficios a largo plazo para las comunidades, tanto en California como en Oregon. O sea que estamos agregando esta pericia, este proyecto. Y también me gustaría agradecerles por comunicarse con nosotros y reconociendo que estamos aquí gracias al activismo de las comunidades del Salton Sea y también en Riverside y el condado de Imperial. Y creo que hay una necesidad para que este proyecto sea guiado por los valores de la comunidad y grupos y miembros clave han dicho esto durante mucho tiempo. También quisiera hacer notar que el trabajo y ese activismo y esa defensa ha estado sucediendo por muchos años. Esto es desde que empezamos con nuestra participación y aparte de saber que eso tiene éxito, este trabajo tiene que ocurrir como asociados. Próxima diapositiva, por favor. Muy bien, o sea que quería decirles algunos de los puntos de partida y valores. Y las comunidades del Salton Sea son variadas con diferentes valores, prioridades y necesidades. No hay ninguna comunidad en particular que no tenga una cultura increíble y que se hayan organizado a nivel multigeneracional y muchas comunidades están pensando de maneras diferentes, o sea que empezando de ese punto. Y también los proyectos de gestión del Salton Sea también son variados, como fue mencionado ya, hay muchos proyectos que están teniendo lugar y hemos hecho esfuerzos en el condado de Riverside a cargo del supervisor Pérez. Y el tercer punto y el valor más importante que lleva a cabo el proceso es que el proceso de instalaciones comunitarias debe estar impulsado por las necesidades y prioridades de la comunidad para entender las necesidades de la comunidad y cuáles son los valores y es el conocimiento que debe influir y guiar todo esto. Próxima diapositiva, por favor. Muy bien, como mencioné antes, nosotros queremos reconocer que esto es una sociedad y vamos a apoyar y tratar de implementar este trabajo y que se va a llevar a cabo con las partes interesadas. También queremos valorar y respetar los esfuerzos, que son numerosos. Y habiendo dicho eso, pensamos que los miembros de la comunidad ya han usado mucho de su tiempo en algunas regiones del mar y queremos respetar eso. Y también en todos los aspectos del planeamiento que nosotros pensamos que son importantes. y luego hay algunas de las mejoras pueden adaptarse fácilmente y otras puede que no. O sea que tal vez tengamos que encontrar otras fuentes para financiar esto. Próxima diapositiva, yo simplemente quería dar una idea general de a qué altura estamos en este proceso. O sea que nos han contratado para brindar apoyo y hacer avanzar las instalaciones comunitarias en la planificación del Salton Sea. Hemos estado entrevistando a las partes interesadas clave en Salton Sea durante el último mes y preguntándoles sobre los beneficios de la comunidad. Y durante ese proceso hemos identificado, obtenido y revisado comentarios previos de miembros de la comunidad. Y a esta altura estamos trabajando para empezar a desarrollar un grupo de trabajo. Eso no ha empezado todavía, pero esta es realmente la parte divertida del trabajo y es un honor ser parte de esto. Y por medio de ese proceso de entrevistas, creo que el entusiasmo y el deseo de trabajar en esto y proporcionar beneficios y ser liderados por las comunidades del Salton Sea surgió en todas las conversaciones que he tenido hasta el momento. Y en realidad con los gobiernos locales y creo que hay apoyo muy amplio en esto y el entusiasmo de que esto suceda. Y estoy muy entusiasmada de ser parte de esto. Y yo probablemente no he entrevistado a muchas personas, pero si les gustaría más información, ideas para trabajo que se ha hecho hasta ahora, que debe ser incorporado, otras ideas, por favor, comuníquense conmigo vía correo electrónico. Muy bien. Ahora después tenemos dos preguntas que van a ayudar con esto. O sea que le voy a pasar la palabra a Joni otra vez. Tenemos dos preguntas. La primera es ¿Qué tipos de instalaciones mejorarían su experiencia en Salton Sea y beneficiarían a su comunidad? Y van a tener la opción de clasificar lo siguiente. Parques, senderos para caminar y andar en bicicleta, áreas para ver pájaros y también accesos para los botes y el agua. Ahora pasamos a la próxima diapositiva. ¿Qué tiene que ver con parques, los caminos, los senderos y ciclovías, o senderos para caminar y andar en bicicleta? Accesos para la navegación y el agua. A ver, permítanme un par de segundos más aquí. ¿Qué? Muy bien. Parece que los senderos para caminar y andar en bicicleta en primer lugar, parques en segundo lugar, y luego áreas para observación de aves y luego accesos para la navegación y el agua. Vamos a pasar a la próxima pregunta. ¿Qué otros tipos de instalaciones o mejoras le beneficiarían a usted o a la experiencia de su comunidad en el Salton Sea? O sea que esta va a ser una pregunta abierta. Ustedes pueden mandar cualquier sugerencia que tengan con respecto a eso. Tenemos la pesca, acceso a la banda ancha, navegación y pesca, centro de ciencias, autobús, paneles históricos, comida, un lugar de concierto para las personas nacidas después del comienzo del siglo, oportunidades de caza, deportes acuáticos. Creo que hay un par más que van a aparecer ahora. O sea que vamos a repasar el resto después. Pero todo esto me parece muy bueno. Les quiero agradecer a todos. Muy bien. Les quiero agradecer a todos otra vez. Acá estamos en camino a hacer todo esto. Como dije antes, o sea que esto me entusiasma mucho. Y tenemos que tener la oportunidad de oír sus opiniones, las opiniones de los miembros de la comunidad. Y también estaba yo interesada en eso. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas y comentarios. Algunos puntos de partida. Creo que acá tenemos instrucciones acerca de cómo participar. O sea que si ustedes son parte del webinario, pueden ustedes usar donde dice levantar la mano o por teléfono o por Facebook. O sea que quiero recordarles varias cosas. Dadas las personas que tenemos disponibles hoy día y que esto es parte de sus presentaciones, pero también reconocer que las personas han tenido oportunidades. Y luego lo segundo es tenemos a dos intérpretes aquí y queremos que todos tengan el beneficio de hacer comentarios y hacer preguntas. O sea que para darles la oportunidad tenemos tres minutos por persona, ya sea para preguntas o comentarios. En cuanto a la logística de las preguntas, vamos a empezar primero con la línea telefónica. Las preguntas y respuestas van a ser en el orden recibido y uno de nuestros peritos de hoy van a guiar la pregunta, pero tal vez entonces lo conteste yo misma. Muy bien. Creo que podemos empezar. Muy bien. La primera mano que se levantó es Mark. Mark creo que puede pasar ahora y hacer su comentario. Mark, tiene usted la mano levantada, o sea que si puede activar su micrófono. Parece que ahora su micrófono está activado, Mark. Puede que Mark esté teniendo algún problemita técnico porque no veo que su micrófono esté apagado. Ahora lo oímos, Mark. Muy bien, sí. Yo no tenía ningún comentario. He de haber he de haber pulsado la parte de la mano levantada por error. Ahora le toca a Ronald Spears. Muy bien, ¿me oyen ahora? Sí, podemos. Quiero agradecerle a todos por armar esta conferencia. Yo soy Ronald Spears y soy presidente de la Asociación de Propiedades y me gustaría hablar en relación a ellos y no en nombre de ellos. Como todos saben, nuestra comunidad ha sido bastante activa Desert Shores con el proyecto de restauración del canal y queremos agradecerle a todos especialmente al secretario de Junto Arturo Delgado y al supervisor Ryan Kelly y al departamento por estar involucrado en este proyecto y seguir adelante con el proyecto. Mi primera pregunta es para Sara y creo que le quiero decir que nos gustaría ver de ser un miembro que participe en su comité a largo plazo si es factible ya que tenemos una comunidad muy buena en Desert Shores para el proyecto y luego tengo una pregunta rápida para el secretario de Junto Arturo Delgado si él me puede decir algo acerca del progreso del progreso de restauración entre la autoridad de Salton Sea y las firmas consultoras y con respecto a cómo eso está siguiendo adelante con el proyecto una vez que los fondos estén asignados esas son mis preguntas voy a contestar la primera yo he estado muy entusiasmada cuando oí de este proyecto y si me manda un mensaje por correo electrónico con mucho gusto me comunico y yo voy a contestar la segunda pregunta sí yo creo que estamos progresando muy bien hemos tenido reuniones mensuales con el condado de Imperial el supervisor Kelly las autoridades del Salton Sea parece que Arturo se nos congeló no sé si él perdió su conexión del todo o ahora tenemos que completar el documento y por lo menos tener un borrador que queremos divulgar más adelante este otoño y luego con el objetivo de tener el documento completo para el primer trimestre del año que viene y al mismo a la misma vez el condado de Imperial está liderando en cumplir con las leyes de California con respecto al medio ambiente y quiere asegurar los permisos o sea que a esta altura el plan es trabajar en conseguir el cumplimiento en cuanto al medio ambiente durante este año y también asegurar los fondos la autoridad del Salton Sea está trabajando para poder llegar a un acuerdo con respecto a la parte financiera y recordando eso el objetivo sería tener los permisos el cumplimiento y los fondos y el permiso para empezar con el proyecto en la próxima primavera muy muy bien Carrie Morrison tiene la mano levantada Carrie si puede activar su micrófono hola me oye soy Carrie soy el director ejecutivo del compás de medio ambiente y nuestro equipo ha estado trabajando con respecto al plan a largo plazo durante una década y primero me gustaría hacer eco del apoyo de lo que dijo Ron Spears nosotros somos dueño del terreno y nos gustaría ayudar apoyar eso y tenemos también al cuerpo de ingenieros basándonos basándose en Calpolis y San Luis en San Luis Obispo tenemos un par de preguntas acerca del plan a largo plazo y nos gustaría saber cuál es la intención del SCP para recomendar ese plan a largo plazo para las finanzas cuando decidan en el plan van a hacerle ese pedido a la legislatura eso es número uno cómo vamos a pagar por esto y hay algunos proyectos que necesitan esos mecanismos en este momento el Estado no lo está cubriendo pero hay algo por escrito que dice que ustedes tienen que financiar algo y otra pregunta es cuál es el proceso para establecer el comité de planeamiento a largo plazo si hay un proceso estandarizado si hay que cumplir con ciertos requisitos para ser parte del comité cómo funciona eso y la última pregunta es ha habido alternativas con respecto a la importación del agua y otro que mencionaron en el plan a largo plazo basándose en las cifras futuras de agua nos damos cuenta ahora que el río colorado no llega al océano más y estamos perdiendo agua en los lagos en la represa de Hoover se nos está terminando el agua o sea que nuestro equipo está preocupado con respecto al futuro del Salton Sea y no cree que va a haber agua suficiente para un hábitat de importancia a no ser que tengamos fuentes de agua alternativas o sea que de dónde vienen las cifras para el futuro porque parece que estas están cambiando todo el tiempo cambio gracias por las preguntas estaba tratando de anotarlas pero son muchas si yo sé que sí pero le agradezco bueno la primera pregunta creo que es para el subsecretario Delgado cuáles son los fondos que vamos a tener para estos proyectos de largo plazo la segunda quizás el asistente Delgado también pueda contestar qué piensan ahora respecto a la cuál va a ser la calificación o la clasificación que se va a utilizar para el panel de revisión y la tercera pregunta si nos fijamos en los presupuestos del agua para el futuro para el Salton Sea le preguntaré a Sujoy o doctor Suri señor Delgado sí tiene sentido respecto a los fondos al fin y al cabo creo que vamos a tener que hacer progreso con respecto a desarrollar un plan a largo plazo un plan de 16 meses una vez que tengamos el plan a largo plazo desde mi perspectiva por lo menos eso nos va a ayudar a presentar el caso presentar el proyecto para recibir más fondos del estado y del nivel federal también por lo tanto vamos a tener que ser muy proactivos para poder asegurarnos de tener préstamos el dinero suficiente para cubrir el proyecto en los próximos 16 meses respecto a la pregunta de reconvenir el panel todavía estamos en proceso de finalizar el proceso para convocar a un panel eso fue parte del proceso por eso hicimos las preguntas que hicimos hoy consideramos a los diferentes grupos hemos hecho las mismas preguntas al fin y al cabo creo que tenemos guías a seguir desde el código de protección de flora y fauna con respecto a quien sumar al panel vamos a utilizar el estatuto actual para poder conformarlo y también queremos asegurarnos que el panel tiene el tamaño ideal correcto para poder recibir información aportes y ayudarnos a la creación del plan a largo plazo tendremos más información en las próximas dos semanas así que si vamos estamos progresando señor creo que usted también había pedido obtener información con respecto a la composición del panel y si nos aseguramos aseguraremos en darlo si una de las cosas que ha surgido una y otra vez y lo hemos visto esto también es cómo hacer para tener representantes de la comunidad también del Salton Sea y creo que por eso el secretario Delgado presentó eso en su diapositiva las comunidades más cercanas al Salton Sea son las que la que les gustaría tener más representación ya que en el pasado no la tuvo y espero que el panel tenga espacio para esos representantes otra cosa también es el asegurarnos de que guiados por la comunidad particularmente si hay alguna parte que tiene un interés comercial con respecto al resultado en el Salton Sea eso varias personas lo han lo han lo han dicho lo han mencionado lo han remarcado y también con respecto a lo del agua la importación del agua lo mejor dicho el presupuesto respecto del agua eso se lo paso a Tetra Tech sí muchas muchas gracias puedo responder tenemos dos planes que tenemos con respecto al influjo de agua hacia el Salton Sea y tienen varios niveles de incertidumbre sin embargo y hasta ahora históricamente en los últimos 10 años aproximadamente se ha estado haciendo un seguimiento muy bien con respecto al influjo actual eso se va a utilizar así como también se va a tener en cuenta el cambio climático que puede afectar esas trayectorias en el futuro nadie sabe exactamente lo que va a pasar estos dos planes estas dos situaciones en las cuales hemos estado trabajando en los últimos los últimos tiempos puede ser que lo sigamos utilizando lo que tiene que ver con la afluencia y bueno pero quiero agregar algo más y discúlpenme por controlar esta parte pero también en muchas entrevistas se habló de tener alguna persona que tenga pericia en esto y creo que podemos pasar a la siguiente pregunta ahora si tenemos a Rob Sinton Rob usted mismo puede encender su micrófono hola buena pregunta para Bill quizás sea esta soy Rob Sinton director del desarrollo de Epicin que hemos estado trabajando por 6 o 7 años por lo menos para tratar de conseguir un modelo climático que es se presente para las diversas posibilidades respecto a los planes de importar el agua o no la opción de no hacer nada es real y han considerado ustedes como parte de los criterios de evaluar este programa de proyecto de 10 años que es lo que cada proyecto haría para el flujo de agua del río colorado porque las alteraciones a este espacio tan altamente sensible como afecta a las tormentas monzónicas eso es mucho más sensible de lo que ustedes esperarían y hay mucha gente que tiene modelos que ya han hecho que tienen que ser modificados nada más para poder estudiar este tema han considerado ustedes el seguir ese modelo climático como parte de su criterio bueno le voy a ceder la palabra entonces a Joy que ha hecho mucho tiene mucho que decir o que aportar respecto del agua y y el cambio climático gracias si la respuesta corta es si vamos a estar estudiando los modelos de cambio climático para respaldar este plan a largo plazo esto es parte del trabajo la intención tras esto y creo que sus comentarios son importantes esto es algo que tiene que ser considerado cómo el proyecto cambiará la temporada monzónica gracias si creo que la siguiente pregunta muchas gracias por su comentario usted puede abrir su micrófono puede encenderlo por su cuenta hola gracias a todos al estado y a a todos por hacer esta presentación por darme la oportunidad de hacer preguntas gracias a toda la gente de la comunidad que está aquí un placer oírlos a todos tengo tres preguntas para el doctor suri la primera es generalmente que piensa usted cuál va a ser la selección inicial los criterios de selección que se van a aplicar inicialmente a las diferentes propuestas que va a recibir para el 12 de octubre la segunda pregunta es una cosa que parece faltar potencialmente en esta lista es una persona que conozca de relaciones internacionales y tratados internacionales tenemos dos opciones respecto a la importación del agua que tiene que pasar por 4.000 o 2.000 pies de altura o la que viene del mar cortés de méxico que es de 30 pies la elevación por el valle de mexicali o 300 pies de elevación que viene entre signo y las montañas del oeste es decir que me parece que la importación desde méxico sería una posibilidad probable tendrán pericia que podrá ayudar con eso o considerarán traer a ingenieros de y de relaciones internacionales de méxico a que sean parte de la ecuación tercera pregunta aquellos que hemos estado en esto por mucho tiempo sabemos que hay agencias que están reacias a aceptar cualquier concepto de importar agua del mar al sol ten sí por varias razones que ellos tienen quiero saber si ustedes tienen han recibido alguna suerte de guía de parte del estado u otras agencias el hecho de que la importación de agua del mar no sea factible y que quizás ciertas agencias lo puedan recibir a esto bien ya que han estado opuestos desde siempre a esto muchas gracias doctor sudy yo respeto sus credenciales y su profesión y su reputación profesional gracias 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 Tom también le preído a los participantes que limiten sus preguntas a una sola es muy difícil hacerle seguimiento a las respuestas y yo sé que usted básicamente las tres preguntas se la hizo al doctor Suri su punto final es que quiero identificar de que los panelistas no hay panelistas aquí pero bueno los panelistas están fijando en cuanto a la importación de agua muy de cerca le paso sin embargo la palabra al doctor Suri lo de la selección criterios de selección los primeros y la segunda tuvo que ver con la quienes van a formar parte aquellos que tengan pericia internacional esos con respecto a la importación del agua o el comité de revisión bueno quizás o gracias es con respecto al panel de importación de agua bueno le cedo la palabra entonces al doctor Suri para que responda los criterios de selección inicial y la membresía de los panelistas y su pericia en trabajos internacionales son buenas preguntas claro gracias Sara con respecto al proyecto el proceso de evaluación estamos ya empezamos a trabajar en esto y va a ser un proceso que va a ser decidido por el panel completo y para que se finalice los panelistas o la preparación del panel pero vamos a recibir criterios claro de la viabilidad práctica económica tecnológica salud impacto al medio ambiente impacto a la salud pública los beneficios económicos para la región así como también los riesgos asociados con los conceptos propuestos no ha estamos en proceso de hacer esto todavía no lo hemos finalizado esperamos que en las próximas las próximas par de semanas lo tengamos listo antes de que se cierre la puerta para la presentación de propuestas que es el 12 de octubre dentro de este mismo contexto si alguien tiene alguna idea por favor con gusto compartan a través del correo electrónico que presenté anteriormente y lo tomaremos bajo consideración con respecto a las relaciones internacionales si es necesario y quizá haya otros otras áreas de pericia que podamos identificar tengamos que identificar o que vayamos a identificar y si las necesitamos a medida de ir revisando las propuestas si tenemos la oportunidad de contratar consultores independientes especializados en diferentes áreas de pericia en particular muy bien gracias y Tom la agencia bueno confirmando eso el siguiente por favor Miguel Romero Miguel usted puede encender su micrófono hola a todos buenas tardes mi nombre es Miguel Romero represento a 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 cnr y al grupo en general por presentar este foro por dar información a la comunidad es bueno saber cuáles son las prioridades para la comunidad para este plan agradezco agradezco a todos ustedes por la importancia que le dan al para defender a este presupuesto de 50 millones de dólares 170 millones de dólares para el año 22 que el gobernador presentó en la legislatura es crucial esta inversión para continuar con este trabajo necesitamos el apoyo de todos es útil para proteger la salud pública el medio ambiente muchísimas gracias a todos y con gusto seremos asociados muchas gracias Miguel agradezca también a la asembleísta por su trabajo y su liderazgo continua muchas gracias siguiente por favor pal cooper podrá entonces abrir su micrófono usted mismo señor pat bajo la mano así que supongo que no tiene alejandro márquez sí hola a todos mi pregunta es puse en el chat una traducción también en los siete años que viene de este plan de diez años también tienen proyectos se va a tratar proyectos de médicos o de necesidad de salud para el público en general sí gracias por la participación y por la gráfica y por la yo voy a aceptar esta pregunta estamos hablando de este plan proyecto de diez años actualmente está en desarrollo y el rol de salud pública que va a tener en estos planes este plan de hecho a Yvonne le voy a pedir que la conteste Yvonne y su equipo hola a todos soy Yvonne Wiltoff departamento de recursos del agua de california estaba respondiendo a lo que está en el chat el plan de diez años identifica trabajo para proyectos de restauración del hábitat en respuesta a los diferentes requisitos del estado los fondos que recibimos van a ir a esos beneficios vamos a poder entonces utilizar o usar los fondos para lograr los objetivos en el plan de diez años que ha sido enviado a nuestra agencia en lo que se refiere a la salud pública de la comunidad mucho de nuestro trabajo afecta a la salud pública ya que los programas son para reducir la cantidad de polvo en el aire a medida que el viento va soplando de ese modo nuestro proyecto si aborda el tema de salud pública a pesar de que no es un mandato exigido en el plan gracias si tiene más preguntas hágalas sí yo creo Ivonne que sí contestó la pregunta gracias Ivonne la siguiente o el siguiente comentario Quantum Consultations es la siguiente persona cambio hola a todos estoy aquí con respecto a Desert Hot Springs y la cuenca de Desert Hot Springs y también del valle de Coachella y he explorado todo esto y creo que mi pregunta principal tiene que ver con las propuestas de la conservación como la limpieza es demasiado simple concentrarnos en el área del mar y porque noté que muchas cosas tienen que ver con la creación del hábitat a veces fijándonos en el área y todos los canales y los canales de irrigación nos estamos fijando en la ecuación ecológica y con respecto a las distintas especies y parece que el nivel de agua en los ríos está un poquito más baja y por nosotros tenemos termas de agua caliente en muchos lugares y me pregunto si podemos agregar estas ideas y sugerencias muchas gracias y quiero agradecerle al doctor Suri y a Sara Friedman y a todos porque esto es tan importante porque yo quiero tanto la naturaleza y los animales y la flora también y realmente quiero mucho a Estados Unidos y agradezco todo esto gracias gracias por su amor por el desierto y el valle de Coachela yo creo que en cuanto a la pregunta de cuáles son las soluciones creativas creo que ha habido muchos proyectos hasta ahora incluyendo el proyecto que ya se mencionó yo diría que le pasaría esta pregunta a Joe y para ver cuál es la propuesta con respecto al ecosistema o lo que tiene que ver con lo que está un poquito fuera del mar que es lo que entiendo que es esta pregunta yo creo que nosotros tenemos que hacer lo que la junta estatal dijo que es la creación del hábitat y los procesos de supresión realmente nos estamos concentrando mucho en implementar esos proyectos ahora y obviamente han escuchado de los distintos proyectos que están listos y que van a ser implementados o sea que creo que el plan a largo plazo a esta altura está abierto para examinar todos esos conceptos que van más allá del perímetro y van a las zonas más amplias y son los procesos colectivos como ya fueron descriptos aquí y definitivamente vamos a apoyar lo que digan las reglas pero ahora a corto plazo nosotros nosotros estamos apoyando al equipo estatal para conseguir que se implementen la mayor cantidad de estos proyectos y para ver qué podemos hacer durante los próximos siete años muchas gracias a usted por contestar y gracias Stephanie ahora le toca a Eric si puede usted activar el micrófono parece que Eric no está conectando su micrófono vamos a pasar a Nikolai Lakik quiero recordarles que cuando ustedes bajan la mano pasan al final de la lista estoy aquí me pueden oír si podemos Nikolai me pueden ver no solo estamos usando las voces soy graduado como ingeniero y arquitecto me llamo Nikolai y soy uno de los ponentes de uno de los informes para la solución a largo plaza estoy muy contento con esta iniciativa del estado que tenemos personas independientes que lo están repasando estoy muy contento con el doctor Suri y espero que él ha manejado muy bien el panel yo quería pedirles si pueden incluir arquitectos aquí e ingenieros mecánicos porque no todo es nada más que el medio ambiente o aumentar la salinidad del agua este diseño para poder ser revisado de forma apropiada necesita de la pericia de mis colegas y dice aquí también que la reunión proporciona la oportunidad de compartir experiencia y mi experiencia hasta ahora ha sido que haya un diseño que cubra todo y que incluya la restauración del Salton Sea y hoy he estado escuchando dos puntos de vista diferentes y debería todo aparecer junto especialmente si ustedes quieren que esto funcione y espero que y estoy muy contento de tener la oportunidad en noviembre septiembre octubre noviembre para tener la oportunidad de dar una ponencia y en 30 minutos y una sesión de preguntas y respuestas de 15 minutos y también quiero decir que mi propuesta es bastante amplia más de 100 diapositivas y varias tecnologías como la solar la hidráulica la geotérmica sacar el litio del agua salada o sea que es un diseño que cubre mucha cosa y quiero hacerlo en segmentos para que se entienda más fácilmente y también estoy proponiendo que se incorpore no solo el mar de Cortés pero Long Beach muchas gracias por la oportunidad gracias Nicolai por esos comentarios y por las sugerencias de agregar arquitectos por ejemplo y por ser parte de la presentación más adelante este año próxima pregunta por favor Eric Reyes vamos a intentarlo nuevamente a ver si puede hacer su comentario mi pregunta o declaración tiene que ver con los planes conflictivos de los señores que lo mencionaron antes que yo yo he estado involucrado con el plan de manejo de Salton sí y finalmente le han dado entrada a la comunidad y también por medio de la asociación sin fines de lucro los amigos de la comunidad y que están tratando de hacer mucha cosa y mañana voy a tener una llamada por medio de la comisión estatal y mi pregunta es esto está siendo coordinado con con el desarrollo económico también no mucho hasta ahora pero todos queremos un mar saludable y también la oportunidad de desarrollo y mi pregunta es cómo se ha coordinado esto para asegurarnos de que podemos tener un mar saludable que no va a causar problemas en el medio ambiente y también proporcionar oportunidades para el valle gracias eric y gracias por participar en tantos proyectos de la comunidad esto ha aparecido en varias oportunidades y ver cómo está todo esto interconectado yo voy a llevar esto de vuelta a la agencia de recursos naturales de california tal vez lisa o arturo que expliquen cómo funcionan estos distintos procesos estatales gracias sara y gracias por la pregunta creo que nosotros estamos dentro de la agencia de la comisión de energía de california y es la comisión del valle de litio y yo creo que estamos viendo que hay un cierto nivel de coordinación creo que tenemos una conversación en los próximos meses a medida que se sigue con el trabajo creo que no hay mucho detalle pero con mucho gusto me voy a fijar en esto con mis colegas y compartir esto con más detalles a medida que seguimos adelante Arturo no sé si usted quiere agregar algo tal vez voy a agregar que nuestro programa del solton si nosotros queremos implementar el plan de 10 años que es construir los proyectos de el hábitat y estamos en el proceso de desarrollar este plan y estos son comentarios con respecto a nuestra coordinación y tenemos un colega que está en la comisión y estamos coordinando esto según lo vemos necesario gracias próxima pregunta por favor simplemente tengo el nombre de Eddie Eddie a ver si puede participar hola mi nombre es Edward Quesada o Eddie y yo estoy en el comité de agua y electricidad y quería hacer un par de preguntas ustedes han pensado en un proyecto a largo plazo del solton si han tenido en cuenta los negocios y las organizaciones yo he estado hablando con un senador para poder traer agua y por eso estoy tratando de ver cómo podemos ser útiles con respecto a los planes que ustedes tienen les pido disculpas porque pasamos mucho tiempo tratando de ver la factibilidad de traer agua del pacífico y es muy caro para traer agua del pacífico pero queremos ayudar desde el punto de vista de los negocios y asociarnos con ellos y ver cómo podemos trabajar y traer agua del sur si es más factible o sea que a quién me dirijo quién sería la persona más apropiada con quien comunicarme yo puedo ayudar a dirigir esta pregunta o sea que gracias eddy su pregunta es cuáles son las oportunidades para asociarnos con negocios en cuanto a los proyectos de importar agua de México y voy a pasarle esta pregunta al doctor Suri porque creo que es con el que hay que hablar acerca de la importación del agua no solo eso pero yo pescaba mucho de niño y para que esto funcione tiene que funcionar para todos ¿verdad? o sea que desde el punto de vista financiero y de sostenibilidad trabajé con el departamento de energía en Idaho e identifiqué tecnologías que creo que serían valiosas para el objetivo de ustedes y mi conversación sería cómo podemos ayudar para lograr los nuevos objetivos sí y creo que es un punto muy válido y creo que fijándonos en los proyectos que proporcionan beneficios y trabajos déjenme permitirle a que Arturo perdón permitirle Arturo que piense en esto gracias Sara y gracias por su pregunta Eddie creo que usted preguntó quién sería un buen contacto usted puede comunicarse conmigo directamente y yo con mucho gusto le contesta como mencionamos hemos nosotros comunicado para tener un plan a largo plazo y en segundo lugar el implementar un plan de 10 años creo que con respecto a las oportunidades de participar hay procesos muy burocráticos dentro del estado de California y nosotros podemos presentar un pedido de propuestas o sea que creo que con respecto a los proyectos del plan de 10 años si tenemos nosotros necesidades de servicio de apoyo podemos ayudar con ese tipo de servicio para mí el primer paso tiene que ver con desarrollar el plan a largo plazo y hablar de los distintos negocios y creo que primero hay que trabajar en desarrollar el plan y ver qué logramos en los próximos 16 meses y a medida que pasamos por ese proceso vamos a poder identificar las distintas necesidades mientras tanto si quiere tener más conversaciones con respecto a este tema podemos nosotros fijar una hora para hablar con usted gracias Arturo creo que pasamos a la próxima persona James y ahora está hablando Nathan White muchas gracias y queremos que la gente se una a nuestro equipo también nuestro equipo tiene que ver con un equipo más profesional mucho gusto de conocerlo al doctor Suri y de haberse unido a este proyecto y gracias las cosas llevan su tiempo y como dijo Arturo Delgado la burocracia a veces enlentece las cosas pero yo voy a mantener mi comentario corto es muy bueno oír de la participación de todos y de los comentarios del público y cómo participan los miembros de la comunidad y los interesados la pregunta que yo tengo es el criterio para presentar los proyectos qué tipo de proyectos y me gusta que había proyectos fuera del plan de Salton Sea o sea que eso me entusiasma mucho pero también cuáles van a ser los criterios para presentar los proyectos en ese grupo yo puedo suponer que la respuesta la vamos a recibir pronto y la otra pregunta que tengo con respecto al plan de 10 años mencionó lo que se mencionó ya lo que mencionaron varios miembros de la comunidad que hay dos proyectos grandes que han estado siendo implementados durante nueve años más siete años y qué otros proyectos de control del polvo se han presentado y si en Desert Shores pueden haber otros proyectos y puede haber un proceso que mencioné en cada reunión si hay un proyecto para dueños de propiedades más pequeñas y yo sé que eso está fuera del plan de diez años o la evaluación del medio ambiente pero si se puede plantar árboles y otras estrategias de cómo seguir adelante con el medio ambiente y protegerlo y si hay proyectos así gracias por la ayuda de todos han hecho un trabajo muy bueno y se los agradezco a todos muy bien gracias a usted por su tiempo oí su primera pregunta con respecto a los criterios que tal vez estén fuera de lo del panel y creo que usted tenía razón que la información va a aparecer pronto a medida que surjan esas preguntas y su segunda pregunta es que se puede hacer para conseguir esos proyectos y voy a darle la palabra a Trevon ya sea para contestar directamente o para recomendar a alguien a otra persona yo puedo contestar la pregunta gracias por la pregunta en la actualidad bueno si hay cosas que se pueden hacer para implementar los proyectos de supresión del polvo se está trabajando en eso nos estamos fijando en distintas zonas del mar y también de las partes expuestas para reducir la cantidad de polvo en el aire y también en el lecho de los lagos que se han secado o sea que tenemos proyectos en los cuales estamos trabajando actualmente estamos trabajando en el lado oeste del mar y esos son proyectos de supresión del polvo con respecto a conseguir dinero para otros proyectos le voy a pasar esa pregunta a Arturo según lo que yo sé no creo que haya dinero disponible para eso pero no sé no sé si lo hay de parte de nuestros socios federales cambio gracias y gracias por la pregunta estamos en medio de preparar el informe medio ambiental para el plan de diez años mi expectativa es una vez que completemos ese documento vamos a poder cumplir con el otro proyecto a nivel nacional y eso nos va a permitir la implementación de tierras federales y también permisos federales van a agilizar estos para esos proyectos actualmente hemos dejado 20 millones de dólares para poder cubrir hábitat y restauración de supresión de polvo y por lo tanto espero que en las próximas semanas vayamos a poder anunciar un proyecto significativo mejoras en cuanto a vegetación y también el proyecto del North Lake sabemos que ese es un proyecto de restauración y estamos trabajando también con Orbon para poder implementar restauración de los pantanos en la zona hay muchos otros proyectos que tenemos en línea y espero que podamos hacerlo a nivel global de poder comprender a todos este año y el año que viene y creo que vamos a ver de poder cubrir 30.000 acres en los próximos años perdón gracias señor Delgado muchas gracias la siguiente pregunta comentario por favor Kim Floyd vivo en Palm Desert y me preocupa el comité de planificación a largo plazo que pueda seguir adelante efectivamente con antes de o sin tener una idea de qué es lo que va a pasar con este tema de la importación del agua en relación a la importación del agua me pregunto si el panel de revisión va a ir fuera con respecto a las determinaciones si va a ir fuera de las once y pico de presentaciones que van a presentar para el 12 de octubre según entiendo tiene que haber algún tipo de combinación de esfuerzos incluyendo algunos elementos más de una de las once propuestas gracias si quien escuché dos preguntas una respecto al plan del comité y la importación del agua y cómo se combinan las dos yo contesté la primera y la segunda si va a haber más importación del agua panel que va a estudiar la importación del agua y esa segunda pregunta se la pasó al doctor Suri la primera pregunta cuál es la primera pregunta que quien presentó y creo que esto se dijo en algún momento también cómo van a los dos procesos cómo van la importación del agua y el panel que van a pasar a la vez simultáneamente cómo se van a cómo van a interactuar el uno un proyecto con el otro ya que van a suceder a la vez al mismo tiempo es correcto lo que digo quien sí creo que puedo contestar eso hay entonces hay dos situaciones descriptas aquí en respuesta a la pregunta y la presentación hecha hay dos dos que creo que van a estar disponibles con respecto a esta conversación del Salton Sea podemos planear acerca de proyectos conceptos de proyecto uno y nuevamente esto es con respecto al tiempo y eficiencia parte de este equipo se enfoca en evaluar esos proyectos que se basan en recursos disponibles de agua en este momento algunos de ustedes sabrán que muchos de estos conceptos se han desarrollado en esfuerzos previos remontándonos a décadas atrás sino más no estamos reinventando esos conceptos sino que estamos actualizándolos con las condiciones actuales y preparando una evaluación para un plan a largo plazo suponiendo que que haya recursos de agua limitadas y ciertos proyectos que van a surgir van a subir arriba para su análisis y el panel independiente va a tomar su propia evaluación de proyectos sin la limitación de recursos acuáticos considerando la importación en los últimos meses del año 2022 la tarea va a ser integrar estos procesos y llegar a una recomendación que va a ser guiada hacia este largo plazo o proyecto a largo plazo pueden ser hechos en secuencia para ser eficientes para utilizar bien el tiempo también quiero agregar que para entonces vamos a poder mirar diferentes componentes y vamos a poder llegar a los mejores conceptos y recomendaciones es decir que vamos a tener que mirar a diferentes componentes a la vez no va ser analizar uno por vez y creo que la segunda parte de la pregunta es si los proyectos híbridos serían considerados proyectos que no son aquellos presentados doctor suri bueno sara básicamente eso fue lo que dije de que va a ser un híbrido según lo que salga del panel hemos visto docenas y docenas de estos en el pasado va a ser un proceso que lo combine a todo para llegar a la mejor solución muy bien gracias siguiente pregunta o comentario john hernández hola soy john hernández roley quiero hacer un comentario en base a lo que tom samton dijo o preguntó con respecto a como lo entendimos es que si no fuera por la seriedad de este plan a larga data que incluya la importación de agua de méxico y en vista a todo esto ciertamente respaldo eso vista lo que está pasando por diferentes partes del estado y con el río colorado que es el que nos sirve agua aquí a méxico ambos estamos sufriendo y es algo oportuno que cualquier proyecto sea beneficioso para los dos lados ambos lados de la frontera creo que es algo que los dos gobiernos aceptarían estamos sufriendo tanto las personas como las aves como los peces pero esto tiene que ser elevado al nivel más alto porque va a requerir de permisos presidenciales y declaraciones presidenciales y lo que escuché acerca de involucrar con involucrarse con la comisión del agua internacional y las agencias de protección del medio ambiente 2025 que se relacionan al agua la energía y también creo que las buenas relaciones parece que tenemos buenas relaciones en este momento Manuel López Obrador con el presidente de México hace un poco el secretario del departamento del interior de Estados Unidos fue nombrado embajador en México en Salazar ahora es el embajador en México así que creo que el modo si él sigue con nosotros o el subsecretario Arturo podrá comenzar esas iniciar esas conversaciones y contactarse con los niveles más altos del gobierno si de hecho esto va a ser algo que va a ser tomado muy con seriedad y algo con lo que se pueda trabajar y no perder el tiempo y que no pasen otros 20 30 40 años ya que es algo que necesitamos ahora y rápidamente gracias por permitirme hacer mi comentario muy buen trabajo todos y me parece que esto está ahora por lanzarse desde un punto de vista muy sólido gracias Arturo y todo a todo el equipo estamos aquí para respaldar el éxito y la vida del Salton Sea y la comunidad que vive en el Salton Sea gracias a usted señor por su comentario siguiente por favor lo primero que quería hacer es hacer una sugerencia al doctor Suri que incluya aperitos de México en el panel ya que las 11 propuestas que fueron presentadas antes tienen que ver con importar agua desde México eso abriría puertas y recibir una perspectiva desde su punto de vista respecto del proyecto lo segundo el segundo comentario que quiero hacer es encontré vi que los comentarios de Tetra Tech respecto de la los proyectos de modo híbrido me parece poco un poco confuso y no muy claro quería sugerirle al doctor Suri no quiero oír de Tetra Tech otra vez la evaluación acerca de la importación del agua va a tener que incluir una evaluación de las otras soluciones populares en el lago periferal que se propuso por hace 13 años ya por funcionarios en el Salton Sea porque no veo cómo pueden evaluar ustedes la importación del agua salvo que la comparen con lo que los otros funcionarios quieren hacer si es que decidimos o ustedes deciden que la importación del agua no va a funcionar porque es una solución bastante horrenda en mi opinión y muchas otras personas y quiero sugerir también finalmente que haya representantes por lo menos uno de la ciudad del Valle de Coachella en este en este comité a largo plazo han estado muy activos respecto de este tema han ofrecido su respaldo su apoyo de traer aguas desde México y es en realidad una pena que no hayan sido involucrados para participar en esto gracias gracias por sus comentarios escuché dos comentarios uno la sugerencia de incluir peritos de México en respecto al en el panel de importación de agua porque muchas de las propuestas son de las dos fronteras de interés de las dos fronteras y agregar a la Valle de Coachella y también las preguntas que escuché la pregunta para el doctor Suri es como el proyecto de importación de agua se compara con importación con proyectos de no importación de agua van a ver va a haber un estudio un análisis de otra propuesta le paso por lo tanto la palabra al señor Suri al doctor gracias Sara y gracias por esos comentarios y las sugerencias que usted dio con respecto a la composición del panel con respecto a la evaluación del concepto lo que tenemos a cargo ahora es evaluar las presentaciones que hemos recibido puede que haya otras ideas que si no fueron presentadas hay una oportunidad de presentarlas y por lo tanto por eso lo extendimos hasta el 12 de octubre para que haya también la oportunidad de que las personas puedan hacer su presentación a menos que el encargado o la composición del panel cambie en este momento puedo decir que vamos a evaluar y vamos a brindar recomendación acerca de las propuestas o los conceptos que nos presenten en lo que tiene que ver con el aspecto de la importación gracias doctor quiero agregar a lo que dijo el doctor tienen tienen a cargo evaluar la importación del agua conceptos como dije en mi presentación nosotros vamos a convocar un comité con la ayuda del público para evaluar aquellas alternativas que no incluyen la importación del agua y el próximo verano esperamos tener las dos evaluaciones hechas la de la importación del agua así como otras alternativas que no incluyen importación del agua específicamente desde mi punto de vista vamos a estar analizando lo que se presentó en el 2007 con respecto a los programas de restauración del ecosistema así como otras alternativas que fueron desarrolladas desde entonces como ejemplo el lago periferal eso es lo que pensamos presentar o como pensamos proseguir para el próximo verano tendremos la evaluación hecha y consideraremos el resultado de esas evaluaciones gracias por haber agregado eso la siguiente persona es Nilda Ruiz Nilda puede encender su micrófono gracias a todos mi nombre es Nilda Ruiz soy administradora de Alianza Coachella Valley de proyecto aparentemente se están fijando ustedes en asociados profesionales académicos pero les insto que se fijen en miembros de la comunidad quizá no saben a quienes incluir y se pueden comunicar con organizaciones locales para nominaciones tenemos que incluir miembros de la comunidad gente que tiene experiencia en vivir cerca del Salted Sea en referencia al plan para el verano del 22 insto a que esto sea accesible para los miembros del público no solamente darnos copias que casi ni se pueden ver sino también resúmenes globales de personas que quizá no entienden el texto técnico me alegro de que me alegro que preguntaron acerca de las amenidades que pueden ser presentadas sin embargo aquellos que viven cerca de el Salto en sí particularmente los jóvenes quizá no tienen transporte para llegar a los lugares así que tengan en mente que la transportación será disponible una vez que se diseñen estos proyectos gracias muchas gracias gracias por haber hablado acerca de la equidad en transporte lenguaje y carreras gracias tenemos a Joel o Gerald si me escuchan si si le escuchamos mi nombre es Gerald Katz trabajo por casi 30 años en servicios públicos y me interesó hace 10 años el Salto en sí porque todos los problemas y todos los recursos y la energía el patrimonio disponible que hay ahí cuando yo vi el concepto de la importación de mar a mar y vi que Israel en Jordania están estudiando lo mismo desalinizar el agua utilizar el agua para cientos y miles de personas y que ellos tienen el resto del agua bueno estamos hablando del mar muerto que es otra cosa distinta pero la extracción en el mar muerto hacen extracción sacan el agua la dejan evaporar queda la sal que es tan valiosa la industria de la sal es una industria muy valiosa pero ellos están nada más buscando la sal la desalinización aquí es para no tanto para no solo para mineral sino también para el agua para obtener el agua no para salvar al sol en sí sino una demostración de todo todo el mundo que sufre de sequías y en lugares que están haciendo canales en tierra adentro y utilizar también otros métodos para desalinizar el agua como efecto invernadero e integrar todas las soluciones espero de que tengan un evento de toda una semana para que todas estas ideas puedan ser discutidas para que se puedan integrar y no para decir ah eso funcionaría con esta solución o aquella cuando yo trabajé en servicios públicos las cosas salían mal siempre cuando una persona tenía un solo objetivo de una sola cosa y no ideas ya que tenían la mente estrecha y restringida y espero que todo esto salga bien gracias gracias Gerald sí muy bueno es muy bueno integrar estas soluciones cambio muy bien entonces vamos a pasar al próximo ponente y después a ver si tenemos tiempo para todos y le pedimos a la gente que mantenga sus preguntas breves porque tenemos que queremos permitirle a todos la oportunidad de hablar yo sé que hay gente que se tiene que ir a las cuatro y media creo que la próxima persona es Luis Olmedo me oye sí sí podemos tengo comentarios breves quiero felicitar a Miguel en referencia al pasado he visto mucho progreso y el secretario Crawford lo que ha hecho y siempre he estado a favor de la justicia ambiental y las personas en desventaja y cualquier comité debe tener un lugar cualquier comité asesor yo pido que la justicia ambiental y todas las personas en desventaja en desventaja tanto tanto del punto de vista financiero como de sus hogares también puedan dar sus opiniones y en cuanto al transporte y el acceso yo quiero agradecer al secretario Crawford por su liderazgo y a todo el personal por haber logrado esto y todo lo que han hecho hasta el momento y lo que ha sucedido ahora es un cambio monumental un progreso monumental o sea que no los voy a hacer responsables porque lo sucedió en el pasado pero sin embargo muchas de estas conversaciones necesitan dinero y hay decisiones que se tienen que tomar en cuanto al presupuesto estatal y queremos asegurarnos de que cada centavo que ha sido comprometido que se haga lo que se dijo con ese dinero y tiene que ser una prioridad porque podemos soñar lo que querramos pero si el dinero no está tenemos que empezar a darle prioridad a la parte pública y las decisiones que se tomen con respecto al presupuesto si el dinero está ahí sí nos da confianza y pensamos podemos soñar y podemos construir proyectos o sea que vamos a repasar este presupuesto traer estos dólares a casa y creo que eso va a reforzar la confianza de que realmente podemos soñar en grande porque esto es una emergencia gracias muy bien gracias Luis y gracias por siempre resaltar la justicia ambiental quiero decir que tenemos que parar a las cuatro y media porque entonces tenemos la transmisión tenemos tiempo para una pregunta más y los que no tuvieron la oportunidad de hablar aquí por favor manden sus preguntas por correo electrónico y vamos a hacer lo posible por ofrecerles la oportunidad de hablar en primer lugar el jueves gracias a todos los que participaron hasta ahora y vamos a seguir adelante creo que puede que haya una pregunta para Víctor ahora vamos a seguir adelante con nuestra próxima diapositiva que tiene que ver con la pregunta 6 de la encuesta y tiene la palabra Joni gracias a todos por sus comentarios y preguntas queremos saber qué tema les resulta de mayor interés para las reuniones futuras tienen que elegir una opción conocer el progreso hacia un plan a largo plazo reunirse con miembros del equipo conocer sobre proyectos ssmp instalaciones comunitarias o compartir sus experiencias próxima diapositiva con con miembros de mayor Por ejemplo, aprender sobre los proyectos del SSMP, las instalaciones comunitarias, a ver si me permiten un segundo. Muy bien, gracias a todos por participar. Y ahora le paso la palabra a Sara. Gracias, Giovanni. Quiero agradecerle a todos los que participaron hoy con sus preguntas y comentarios. O sea que rápidamente, este es el enlace para el sitio web y las direcciones de correo electrónico. Y una vez más, si no pudieran participar hoy, vamos a tratar de asegurarnos de que pasen primero el jueves. Muy bien, entonces, gracias a todos y que tengan una muy buena tarde. Gracias.